¡Mi hijo tiene cuernos! Ha salido a su padre. Creo que yo soy el padre. Este pequeñín está destinado a destruir la humanidad. Nueva York, Nueva York. ¿Será más como en Sexo en Nueva York o más como en Friends? Señor, ¿se le ha caído esto? ¡Quita, hostia! Están dentro de 30 días. Tendrás que afrontar tu destino como anticristo. ¿Y verás a aprovechar tu tiempo en la Tierra para conocer a la humanidad? No queremos amor, queremos f***. Para conocer sus debilidades. El año pasado tuve tres ictus. No tengo ningún control sobre los músculos de mi cara. Mira. ¡Samael! ¡Mephisto! Hago realidad cualquier deseo a cambio de tu alma. ¡Vosotros le ayudaréis en todo lo que os pidas! ¿Y a este qué le pasa? El señorito no quiere desatar el armagedón. Los humanos ya se están cargando el planeta. Está el racismo, el machismo, la gran mentira del capitalismo, el crecimiento constante y otras movidas. ¿Cómo podría empeorar? ¡Vamos! ¡Hay mucho trabajo que hacer! ¡Eh! ¿Qué son esos gritos del demonio? ¿Lo pilláis? ¡Es un chiste! ¡Que os den! ¡Estáis muertos por nunca!